muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión vamos a charlar sobre los nuevos añadidos que van a introducir en el juego uno de ellos es inminente como ya me han comentado estamos al tanto de que esto es para el día 5 y es sobre la montura de vipico la tenemos por aquí la tenía hace un momento aquí en pantalla aquí está bien el caballito de vipico esto es un objeto que tendremos que entregar en un npc potencialmente seguramente el día 5 y vamos a tener a cambio la opción de coger un t9 o 10 tiros a t10 inicialmente se interpretó que era un t9 y 5 tiros a t10 no sé muy bien por qué ocurrió eso en mi caso yo es que casi ni lo he verificado no pasa nada tú dame las opciones cuando las tenga en mano y ya tomaré una decisión la información inmediata al parecer se confundió y era y eres y era al revés o sea no son ni cinco tiros ni es que tienes las dos cosas el t9 y los tiros no uno u otro recomendaciones esta parte sí que puedo comentar os la civil es como 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 comentan recientemente o 10 tiros o el t9 coge del t9 diréis porque el t9 si no tenéis t9 coge del t9 potencialmente uno un buen una buena montura que puede ser por ejemplo él si lo diré él a ver primero esto hay que trasladarlo a calpeón y luego esto es o esto otro bien primero voy a hacer esto y lo quito de en medio y cargo cargo este personaje bien vamos a organizar el inventario este personaje el unicornio es el la montura todoterreno os va a permitir moveros por el desierto el dune tiene doble sprints y el pegaso permite semi planear bueno planea llamémoslo planear permite que planea y puede podéis saltaros ciertas colinas montañas ríos ataja por así decirlo pero se queda rápido sin esa estamina en cuanto al dune tiene el doble sprint y es una montura bastante resistente pero no quiere decir que sea la montura más rápida del juego y esto se lo puedo enseñar brevemente aquí en calpeón en calpeón en la ciudad tengo estas dos monturas y está pendiente de encantar a t9 esta es 151 de base porque porque tiene sus estadísticas están desviadas hacia la frenada es bueno que frene porque si corre demasiado te interesa que frene no vaya a irse por el terraplén curiosamente le falta una skin que debe ser el cautión no me lo enseña pero es el cautión el cautión no lo uso lo deshabilito y si no lo tiene aprendido eso que me ahorro está como veis es 156 de velocidad es más rápida considerablemente que ésta y su desviación es hacia velocidad así que los pegasos regularmente son más rápidos que los que las demás monturas pero el unicornio como os digo es todo terreno y el doom es doble sprint así que tenéis que coger una montura que os guste paso 1 y 2 es una montura práctica cuáles son las monturas prácticas las monturas prácticas son las que te permiten desarrollar lo que sueles desarrollar y mayormente los jugadores van a ac manistria van a no ver y van a escenarios del desierto por ejemplo hacer comercio de cajas y el unicornio nos va a dar mucha flexibilidad mucha movilidad en mi caso cuando yo voy a entregar cajas hago la ruta en velocidad de crucero y cuando estoy aquí en valencia y entrego las cajas regreso a toda marcha hasta bazar gran arena y hago un remote desconecto al personaje lo envío a calpeón y al rato a los 15 minutos vuelvo a empezar porque voy a mover el personaje desde bazar gran arena hasta calpeón para cargar más cajas para volver a hacer la ruta no llegó hasta bazar le hago un remote y me voy con otro personaje por eso mismo digamos que construí múltiples personajes ahora que me ahora que recuerdo tengo que contratar y entregar un par de misiones ya lo cargo a este a este personaje entonces os recomiendo que cojáis un caballo práctico el t9 si no tenéis ninguno si queréis probar los intentos de 10 puede que corráis mi mismo destino yo llevo 20 intentos al t10 seguiré intentándolo porque estoy en esa dinámica pero es excesivamente caro bueno puede que no excesivamente pero es muy caro entre los metales que compro entre las inversiones que tengo hacer y las misiones porque son lentas tardó semanas en reunir los materiales necesarios las plumas me son un absoluto problema esto tengo que abrirlo para que nada me den que si yo puntiagudos tocan hoy creo que tocan pues mira me lo darán en PRI seguramente nada ni eso en base madre mía que desastre esto me lo dieron en otra caja bueno en fin nada desastre me voy con otro personaje entonces entre hacer las misiones entre reunir las plumas entre comprar los materiales que tengo que pagarlos los intentos me salen muy caros cuál es el escenario guapo bueno el escenario bonito habría sido que el martillo de jota me subiese el astro oscuro las crones que regalaron me hubiese subido la gor con los 10 tiros de t10 me suba el unicornio y que me sobren entre 8 o 7 tiros para el futuro doom sería lo guapo pero no me temo que no va a ser así ni de coña y posiblemente que raro no está contratada voy a ir para para este muelle a ver qué es lo que pasa en ese muelle posiblemente que los tiros sólo estén disponibles para las monturas que tenemos en la actualidad y se tengan caducidad o sea se anulen esos esos tiros a cuando introduzcan el t10 de doom o sea que el t10 de doom no te lo vas a sacar con si lo diré no te lo vas a sacar con los tiros gratis no te lo vas a sacar entonces si queréis un doom me explico tenéis la oportunidad de coger el t9 que van a regalar si queréis un unicornio o una montura práctica pues mismo principio la sacáis así y os quitáis esa parte del juego de encima con un t9 se puede funcionar perfectamente y es bonito si queréis un t10 os vais a dar cuenta de que es muy 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 caro no quiere decir que no se pueda ay dios papu no pues aquí este no quiere decir que no se pueda quiere decir que es muy muy caro yo llevo como os digo 20 intentos y cada intento me cuesta unos 700 800 millones algo por el estilo es un dinero considerable y os lo enseño cuando vamos a fabricar un despertar mítico necesitamos ciertos materiales por ejemplo platino veis no hay disponible y tengo que coger y poner un pre-order 147 millones ya solamente de esta cosa el platino si luego necesitamos estaño estaño platino plata vamos a buscarlo no el objeto se llama incensario de ensueño antiguamente incensario mítico esta cosa de aquí este molde este requiere metales requiere cobre requiere platino y no recuerdo si es estaño es estaño claro así que vamos aquí ponemos estaño y requiere este estaño yo compro 100 y ya me gasto 133 millones solamente en este compraré solo 100 para cubrir mis necesidades inmediatas y cobre aquí mismo principio la necesidad inmediata y tengo el problema del platino y tengo el problema del platino bueno esto lo cojo esto lo cojo esto lo cojo esto lo cojo ah mira 50 reparar no 10 jaja solo compré 10 que miseria pasa donde está el platino no lo puse platino este platino de aquí pues hay que poner siempre orders fuera ¿cuánto platino tengo disponible actualmente? bueno si quisiese un tiro a T10 no tengo plumas eso lo primero pero si tuviese las plumas como veis como veis solo tengo 100 platinos bueno tengo 200 en el depósito me dieron 100 voy a saber por qué motivo tal como lo veo tengo para dos intentos y puedo pulverizar esto para completar tres tiros bien vale pues tengo para tres intentos pero me está deteniendo la las plumas es lo único que me tiene filtrado ya lo solucionaré entonces ¿qué ocurre? sacaréis 10 tiros ojo a esta anécdota que es por eso que hago este video sacaréis 10 tiros ya perdiste el T9 le tiráis tiro 1, tiro 2, tiro 3, tiro 4 llegáis al 9 le tiráis y no sube lo habéis perdido todo no os queda nada chim pum yo llevo 20 así que posiblemente que os pase eso lo perdáis todo no os sube nada o sea no os sube y palmáis la oportunidad de tener un T9 claro quien coge los fallos es porque ya tiene muchos T9 si el truco se cuenta solo si no tienes ningún T9 es tu oportunidad de tener tu primer T9 y si tienes dos tienes la oportunidad de tener uno nuevo e incluso completar la colección eso ya queda libre albedrío pero el caso es que si elegís los tiros vais posiblemente a palmarlos porque yo he palmado 20 yo voy a coger los tiros porque son 10 más o sea ya llevo 20 voy a meterle otros 10 lo suyo ojo sería reservarlos para cuando introduzcan la mejora de acumulación de intentos porque siempre tuvo que tenerlos pero los quitaron en un momento puntual a consecuencia de no sabemos que decidieron quitarlo y ya está te fastidies no quitarlos simplemente no ponerlos me hubiese encantado empezar a tirar a los T10 con la actualización de los de los fallos pero claro no la metieron inicialmente saqué en conclusión de que no le iban a introducir dije bueno pues nada venga vamos a ir intentándolo y es cierto que llevo aproximadamente ocho meses nueve meses intentándolo quizá un año he perdido la cuenta pero bueno esa es la esa es la anécdota os recomiendo que cojáis un T9 a poder ser un unicornio es lo más adecuado me voy a transformar de esta cosa no quita ahora odio el las transformaciones de estos bichos pero claro es una misión que tengo muy pendiente no de hecho ahora que lo pienso tengo que transformarme otra vez qué pasa ahora porque tengo una misión aquí en repetibles papúa lutrinea y tengo que ir a hacer los corales venga arranca sí ojo al dato si cogéis los fallos es porque tenéis monturas T10 T9 podéis jugarosla por así decirlo si en Europa por ejemplo intentáis ahora conseguir un T9 y le intentáis hacer tiros a T10 os vais a topar con el problema de las plumas cómo se consiguen las plumas bueno las plumas se consiguen con laquearos pero no un laquearos cualquiera se consiguen con laquearos guays laquearos de alta calidad para eso clicamos aquí clicamos aquí 10 plumas no es poco resultado de la receta obtención aquí obtenido de los laquearos tenemos un cofre de de recompensas el laquearos rojo el laquearos amarillo y el evento un evento que te te dan unas misiones para conseguir más plumas pero principalmente se consigue por medio de esto de los laquearos vas abres haces el laquearos reúnes el los sobrecitos y te llevas la pluma se pueden hacer laquearos con cualquier personaje y una oz oye pues mira la verdad que no lo sé selecciono esto echarlo aquí bien esa liquidada esta misión no la llevo totalmente al día a ellos quita nada no me va a dejar todo tiene interacción hombre esta misión no la llevo demasiado al día pero la voy digamos desarrollando de a poco vengo a algunas misiones y poco a poco voy acumulando las espinas vamos a ver cuántas espinas llevaré no debo llevar muchas ni lo reviso no debo llevar muchas la armadura completa todavía no está entonces bueno la anécdota es esa elegir con cabeza a poder ser si elegís el t9 hacedme caso os va a venir muy bien un unicornio para moveros por el desierto lo vais a agradecer vais a ir a muy a menudo vais a entrar con facilidad si elegís los tiros es que estáis ya lanzándole a tiros de t10 son tiros caros y puede incluso que vale tienes ya un t9 quieres otra pareja t9 pero pierdes los tiros te compras el t9 metálico o lo despiertas tú y luego coges los tiros y con esos tiros intentas despertar esa montura puede que con los 10 tiros lo consigas el problema está en que es muy ajustadito es tan ajustado que tienes 10 intentos en tu segunda montura de una forma precaria y hay poco poca pluma entonces pocas plumas míticas entonces tienes que ir a buscarlas para ampliar los intentos en mi caso las plumas es lo que ahora mismo me tiene limitado pero si yo solucionase definitivamente las plumas cosa que tendré que ir a hacer ir a por laquearos y empezar a reunir plumas para mi almacenamiento personal si empezáis a hacer laquearos os vais a toparos con el problema de los helechos que son misiones diarias son misiones lentas y y claro tienes que esperar una semana de ahí lo de lentas son considerablemente lentas pieza de coral esta de aquí bien bueno pues sea como sea lo voy a dejar en este punto espero que este vídeo se haya sido de os haya servido el tema del 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 evento como os digo es el día 5 no tenemos del todo definitivamente claro como es el evento pero al parecer es uno u otro como ya os comenté anteriormente inicialmente pues si nos confundimos en en la en la identificación en comprender que era lo que se refería se refería y se comprendió un T9 más los fallos los intentos por así decirlo pero no parece que no es tan fácil ya me parecía a mí muy bestia que te dicen un T9 y encima te dicen fallos para intentar despertar el el T10 prácticamente es tienes un T10 perdón tienes un T9 pues toma coge te otro te damos otro y con este segundo ya tienes los fallos para ir a tirarle a T10 es es muy bestia es muy bestia y que todo se llene de T10 pues bastante heavy la verdad te quedas con un cuerpo diciendo te antres todo lo que he sufrido para esto sin necesidad que que injusto porque claro a final de cuentas el juego aunque saquen un contenido muy exclusivo en un momento muy puntual va a ir eh modificándose va a ir flexibilizándose el acceso a ese contenido yo casi que juego a eso me ahorro problemas mejoro la calidad de vida espero hasta que sea viable le pasa por ejemplo al noleven root que le van a hacer ciertas modificaciones a ver si les bajan el precio en corvario que estaría bien estaría bien útil que le cambiasen el precio de corvarios así que bueno lo vamos a dejar en este punto espero que os haya sido utilidad este vídeo y hasta el próximo hasta la próxima no no no